Voy a contar aquí la leyenda feliz de un potro corralero De enorme corazón, corredor el mejor del rodeo chileno De su ímpetu y su sangre, de su fuerza y pasión, los guasos bien supieron Y solo al verlo entrar, las medias lunas ya, con orgullo lo aplaudieron Y solo al verlo entrar, las medias lunas ya, con orgullo lo aplaudieron Por las casas del parque, a Firpo lo acunaron, los ríos y los lagos El frío del invierno, latidos de la tierra, que escarbando buscaba Imponentes volcanes, de las cumbres nevadas La fuerza de los robles, el vuelo de bandurrias, perfume de los maquis Y el cantar de la lluvia, y el cariño del muazo Que a Firpo susurraba, que el rodeo chileno, del todo esperaba Música Como hermosa postal, Firpo se ha de quedar, memoria y linda vida Otro bueno y su jinete, de gran complicidad, orgullo y alegría Noble como el que más, y de elegante andar, señor de medias lunas Leyenda ya serás, Rosillo sin igual, de Jorge Andrés Ardura Leyenda ya serás, Rosillo sin igual, de Jorge Andrés Ardura Por las casas del parque, a Firpo lo acunaron, los ríos y los lagos El frío del invierno, latidos de la tierra Que es el frío del invierno, latidos de la tierra Que es el frío del invierno, latidos de la tierra Que es el frío del invierno, latidos de la tierra